La jugadora oaxaqueña Frida López Olmos se alzó como campeona de la primera fecha del Tour Mexicano de Volleyball de Playa 2014 que se disputó en Monterrey, Nuevo León. Como representantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la oaxaqueña Frida López hizo pareja con la veracruzana Mildred Baños. En la final de la primera fecha del Tour Mexicano de Volleyball de Playa 2014, la oaxaqueña Frida López enfrentó a su hermana Freda López, quien hizo pareja con la sinaloense Fabiola Verde. El siguiente torneo del Tour será en la Ciudad de México del 14 al 16 de noviembre. Para MBM Deportes, Jair Toledo.